¡Aquí llegó la mala! ¡Aquí está mi loco! ¡Aquí llegó la mala! ¡Aquí llegó la mala! ¿Por qué no le aguanto traiciones a nadie? No soco por nombre Que quiera engañarme Que quiera mentirme Que quiera humillarme Que quiera asomarme Como una cobarde Yo no dejo que te vaya No le pido explicaciones Solo quiero que me ames Y que no me decepciones Yo le pido que te cuides De que a mí nadie me diga Que está saliendo con otra O que quiere alguna amiga Porque le pido que el agua y la luz Lo dejó en la calle Le doy su maleta Le enseña el camino Para que se vaya Y que se vaya Donde mismo vino Mala, 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 mala Por esto soy mala Mala, 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 mala Por esto soy mala Mala, 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 mala Por esto soy mala Mala, 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 mala Por esto soy mala Y te lo dice otra vez Mala, 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 mala ¿Por qué le pido que el agua y la luz? Lo dejó en la calle Le doy su maleta Le enseña el camino Para que se vaya Por donde mismo vino Mala, 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 mala Por esto soy mala 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 Gracias, señor Vaya, vayas ¿Y otra vez? Mala, 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 por el costo de mala Mala, 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 pobrecito de mala Mala, 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 por el costo de mala Mala, 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 por el costo de mala ¡Suscríbete!